Bienvenidos, soy Ignacio Román y esto es Una Foto, Una Historia. El 7 de diciembre de 1970 marcó un hecho histórico para el boxeo argentino. Ringo Bonavena estaba ante la oportunidad de su vida. Enfrentar a Muhammad Ali, el mejor de sus tiempos. Un país entero se paralizó por una pelea sin título pero con el honor en disputa. El mítico Madison Square Garden estaba listo para recibir a estos dos gladiadores del ring. 19.000 espectadores enferborizaron el estadio, dejando una taquilla de 615.000 dólares. Ringo estaba listo para demostrar su amor por la bandera argentina. El campeón de pesca de Sudamérica, Oscar Ringo Bonavena. Ali volvió al ring después de una insólita suspensión tras negarse a ir a la guerra de Vietnam. La leyenda dio cátedra e impuso toda su categoría en el inicio de la contienda. Ringo enmudeció al Madison al poner en jaque el invicto de Muhammad Ali. Ali no se dio por vencido ni aún vencido y le propinó una verdadera parisa a Ringo. Cuatro veces. Con el corazón en la mano, Bonavena intentó mantenerse de pie ante los incesantes golpes de Ali. Su rota nariz. Ya tiembla el cuadrado, se encienden las luces. Pero en el último round, Ali derribó tres veces a Ringo e hizo añicos los sueños del boxeador argentino. El indomable Muhammad Ali dio un nuevo paso rumbo a la gloria y dejó atrás a Bonavena por knockout técnico. Pese a la apabullante derrota, Oscar Ringo Bonavena dejó la bandera argentina bien alto. Esto fue una foto, una historia. Música ¡Gracias!